¿El pago del auxilio de transporte debe ser reportado en el formato 2276 de exógena? Pues sí, es la que usted para poder hacer el formato 2276 de exógena, que eso está en el artículo 36 de la resolución 11004 de octubre del 2018, que es la que regula la exógena del 2019. Usted para poder hacer el 2276, primero tiene que hacer el formulario 220. Entonces les muestro por acá ese 220, ¿sí? A ver, agarro aquí el mouse y este es el formulario 220, 220, para certificar, ¿sí? Y ojo que esa certificación se vencía en marzo 30, ¿no? Entregar esos formularios era así que en marzo 30, esa parte del calendario tributario no ha cambiado. Entonces ustedes tenían que entregar eso si fuera virtualmente en marzo 30. Listo, entren, si no lo han hecho, empiecen a despachar esos formularios 220, que no hay que hacer que alguien les ponga problemas por no haber entregado el certificado. Listo, y usted cuando arma este formulario 220 para año 2019, acá donde dice salarios, pagos por salarios, esos subsidios de transporte son parte salarial, y entonces entran acá. Y como entran ahí, entonces en el formulario, en el formato 22.7.6, pues todo lo que diga serregulante 27 también tiene que ir a la columna pagos por salarios de ese formato 22.7.6. Pasos 22.7.6. Gracias.